Música Uno se pone a mirar atrás la historia y consigue lo siguiente Consigue juventudes que fueron, juventudes que nacieron en revolución Llame radical Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron Los niños pues y niñas que nacieron en plena guerra de independencia Por ejemplo Zamora, Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda Lo que hoy es Estado Miranda, en 1817 Su papá fue capitán de Bolívar y murió en Carabobo Cuando Bolívar murió con esta espada, llorando junto a él, solitario Ezequiel tenía 13 años de edad, ese es un ejemplo Pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia Entonces Zamora, que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso Ezequiel Zamora, como miles y miles de hombres y mujeres Que fueron niños y vieron de niños una revolución en plena efervescencia Pero después vieron el hundimiento de aquella revolución Tuvieron que crecer en medio de la frustración Y después ellos iniciar de nuevo otra vez la revolución Le pasó a Zamora, le ha pasado a muchos Imaginemos los venezolanos que nacieron por allá por 1905 Cuando vivieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro Derrocado después por la oligarquía y el imperio yaquí Traicionado por Gómez y la burguesía Ellos vieron una venezuela en revolución Crecieron con esa esperanza, con esa pasión Pero después la vieron morir Y luego tuvieron que irse rebeldes a caballo todavía Como un abuelo mío, Pedro Pérez Delgado ¿Qué pasó? ¿Dejó a sus hijos pequeños? Yo recuerdo a mi abuelo Rafael Que me decía, no, mi abuelo Pedro, hijos de Maizanta Nos recordamos a nuestro padre Cuando él se fue a la guerra teníamos 3 años, 4 años Nos mandaba cartas, mas nunca lo vimos, murió preso Tuvieron que dejar hijos A los pocos días cae preso de nuevo y muere en prisión Pero junto con él, muchos y muchas Que nacieron y crecieron viendo una revolución Llenos de esperanza en un futuro mejor Pero luego, adolescentes todavía, jóvenes ya Vieron como se hundía la revolución Y ellos entonces, en vez de tener una vida placentera En familia, en progreso y en paz Tuvieron que tomar de nuevo la espada, las armas E irse a los campos de batalla Yo pertenezco a una de esas generaciones Pertenecemos, pertenecemos a una de esas generaciones Cuando nosotros nacimos Bueno, entre otras cosas Crecíamos, oyendo ya, yo de niño oía Hablar de un tal Fidel De un tal Fidel, de un tal Che Yo adolescente, en la varina de 1965, 66, 67 Oía, y un poco antes Oía en mi sabaneta natal Que hablaban los viejos De que cayó la dictadura De que llegó la democracia De que ahora si viene un tiempo mejor Que ahora se desarrollarán los campos Habrá vida para todos Habrá justicia, decían y prometían Yo crecí en ese ambiente Pero después vi como se hundió la esperanza Y tuve también que dejar a unos muchachos pequeños Y una mujer a la que quise mucho Y un hogar humilde, pero donde fui muy feliz Una madrugada Fue el 4 de febrero de 1922 E irnos a la batalla Y llorar Llorar compañeros muertos Llorar una prisión Llorar los hijos Llorar la mujer Llorar el amor Dejar un poco la vida La vida quedó a la mitad La vida quedó por la mitad Ahora, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser Una generación más como la que nosotros hemos vivido Ustedes nacieron en revolución Y ustedes coronarán la revolución Ustedes no verán la frustración Que nosotros vivimos De ustedes en la victoria Y ustedes en la patria perpetua, muchachos Así será Les prometo que así será Y haremos todo lo que haya que hacer Y ustedes con nosotros Para que ustedes no vean Hundirse la revolución Sino que le dejen esta espada libre Como antorcha A sus hijos A sus nietos Cuando los tengan En la Venezuela De este siglo XXI largo La Venezuela socialista Hacia allá vamos El compromiso está Echado La suerte está echada Los comerciantes López ¿Qué tal cosa? La lópez López El primer Envertenso La Venezuela Tu Envertenso ают